El puente peatonal que está sobre la carretera internacional 190, justo enfrente del mercado zonal Las Flores, es usado como basurero, denunciaron los vecinos del lugar. Este puente divide a Oaxaca de Juárez con Santa Lucía del Camino. Durante mucho tiempo ha sido utilizado para tirar basura. El corredor del puente huele mal y las autoridades correspondientes no hacen nada, dijeron los pocos oaxaqueños que lo usan todos los días. Oaxaca no tiene cultura vial para que los transeúntes utilicen el puente peatonal. Algunos vecinos mencionaron que no cruzan por ahí porque se encuentran en mal estado y porque las cantidades de basura del lugar son impresionantes. En la última semana de enero, una persona de la tercera edad murió al ser atropellada por un vehículo que transitaba por esa vía rápida. Urge que las autoridades correspondientes limpian el puente y hagan campañas para que las mismas personas utilicen los puentes peatonales. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión informó Joshua Ramos.